Y a aumentarme el pecho, quería estar segura de la falsa creencia de que a las mujeres no nos gusta comer. A nosotras nos encanta. Es difícil saber si has ido al descubrir que son líderes en reducción de estómago sin cirugía. O porque sé que contaré con su apoyo durante meses. La bulimia está clasificada como un trastorno de la conducta alimentaria. Esta enfermedad mental suele derivar en múltiples ingresos hospitalarios debido a las pésimas condiciones de salud de los pacientes, por su falta de autocontrol en la alimentación. Este trastorno se presenta sobre todo en jóvenes y adolescentes y en ocasiones provocado por factores sociales. ¡Joder! La sociedad está sujeta a unos estándares de belleza muy marcados. Y esta presión social afecta a los jóvenes a veces de forma devastadora, llegando a priorizar el estar delgado con unas condiciones físicas saludables. Los sujetos afectados suelen ser personas muy inteligentes y muy autoexigentes. Todos estos factores derivan en un aislamiento sociofamiliar. Los pacientes se alejan de sus familiares y amigos por miedo a ser juzgados o no comprendidos. Este aislamiento puede llegar a degenerar en una fuerte depresión. Este trastorno trae consigo episodios de atracones de comida. En periodos de tiempo bastante cortos, de unos 20-15 minutos, siempre en secreto y con la sensación de no poder parar de comer. Como consecuencia, el paciente siente que tiene que enmendar este comportamiento. Puede ser con purgas, provocándose su vómito o enfrentándose a unas dietas muy rigurosas, incluso al ayuno. Todo esto provoca pérdida de peso corporal, problemas odontológicos, erosiones en la parte interna de los dedos, cambios de humor y, en el caso de las mujeres, menstruaciones irregulares. Menos mal que soy una actriz y no estoy pasando por esto. Pero esta es una historia real. Es la historia de Silvia, la historia de Miriam, la historia de Laura y la historia de muchas mujeres. No se trata de un problema personal, se trata de un problema social. Por eso también está en tu mano cambiarlo. La bulimia es cosa de todos. Gracias. 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 Gracias.